Gerardo Pérez Díaz, paciente oncológico de Gómez Palacio, compartió que durante el mes de noviembre y diciembre del 2019 se percató de una disminución importante de otros pacientes en el área de quimioterapias, hasta que a él le tocó que le suspendieran sus sesiones por falta de medicamento. Se me suspendió una vez, ¿verdad? Y posteriormente me pusieron otro medicamento que no correspondía, ¿verdad? No que no correspondía, me suspendieron por otro y me causó un grave trastorno. Entonces, ahorita el problema que estamos detectando es que en algunos casos, cuando no hay un medicamento, utilizan otro y no soy el primero que se ha visto afectado con esto. Además, están aplicando fórmulas incompletas y no en los tiempos establecidos, recalcó. Ahorita lo que tristemente estamos viendo es que a la gente que le suspendieron dos o tres, ahorita le están hablando para ponerle uno y tranquilizarlo. Y a la gente que le pusieron, a esa la van a hacer esperar. Entonces, están jugando ahí con los medicamentos de tal manera de que le están dando tente a todo mundo, ¿verdad? Pero aquí el problema es que no se está dando la continuidad que debiera. Por lo que denunció que actualmente son 320 pacientes que está atendiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social de Gómez Palacio, 150 reciben quimioterapia y el resto se trata con medicamentos oncológicos vía oral bajo esas condiciones, asegurando que a algunos de ellos ya les costó la vida. Griselda Anguiano, Meganoticias.